Maricel es el titulado entre la gente importante Mis amigos y madrugues, también me amante carnes Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio en un gato, se acarribando a la muerte Quieren ganar los torpedos, apártanme mis corridos Traigan pelitos y cerveza, también no te das de duro Maricel es el titulado entre la gente, y cuando se me ofrecido Que les ha ido a tu lugar ¿Por qué te va a dar a mi mano? Él también, porque alguien lo respetó mucho Yo que soy un hombre grande Los números son tan fuertes, porque soy bien sabido La más que no se puede morir, porque soy bien sabido Maricel es el tema para la rica de salud Maricel es el tema que se Maricel es el tema que te prometiste, de San Francisco compadre El tema que te prometiste volver, te vamos a enseñar Y la de toda la madre, ¿para qué? Maricel es el tema de San Francisco, compadre Para amar Anthony, el tema de San Francisco, vamos a enseñar Vamos con la música norteña, el tema lo dice las calles de Chihuahua, compadre